¿Cómo le va, Romero? Gracias por atendernos. Buen día, Débora. Buenos días al equipo, a la audiencia. Gracias a ustedes por el contacto. No, por favor. Bueno, ¿qué nos puede decir a esta hora de la desaparición de LOAN? Bueno, respecto de la desaparición de LOAN, la policía del Chaco, desde el 14 de junio, a horas 18, recibimos el alerta Sofía por parte del Ministerio de Seguridad. Y a partir de esa fecha, reitero, 14 de junio, estamos trabajando con distintos controles vehiculares en puestos limítrofes nuestros, con otras provincias y con la República del Paraguay, porque tenemos 80 kilómetros de frontera con Paraguay. Eso en la parte operativa, con respecto a la parte judicial, colaboramos en el día de ayer con dos allanamientos acá en la Ciudad de Resistencia, a orden de la Justicia Federal de Corrientes, donde con la Policía Federal de Resistencia se ubicaron dos domicilios que interesaban a la causa para realizar los allanamientos. Uno en zona céntrica, un departamento que alquila al señor Carlos Guido Pérez, actualmente detenido en la causa, y otro domicilio en un barrio de resistencia, donde reside una ciudadana, ex pareja del detenido, con el cual tiene una menor en común. Esos dos allanamientos tenían la finalidad, obviamente, de encontrar al menor Loan, si es que estuviera allí. Ahora, perdónenme, Romero, algo que no me queda claro. ¿Ustedes los allanamientos llegan a serlos porque la orden judicial les llegó en ese momento? Porque muchos de los móviles de los cronistas que están allí tenían datos de esos lugares y los allanamientos pareciera que llegaron tarde. ¿Por qué? Bueno, nosotros, obviamente, colaboramos con la Justicia Correntina y a orden de la misma ubicamos dos domicilios acá en Chaco, en Resistencia, informamos los domicilios, se liberaron las órdenes de allanamiento y nosotros colaboramos con la Policía Federal para irrumpir en esos domicilios a ver si estaba el menor dentro de los mismos. Claro. Con el resultado negativo, obviamente. Ahora, con respecto al arsenal que encontraron, Romero, primero, confirmar que lo hayan encontrado en la casa de la expareja, como trascendió periodísticamente, y segundo, si nos puede dar alguna descripción y si era irregular esta tenencia. Bueno, la pistola calibre 9 milímetros con sus proyectiles y demás municiones se secuestraron del departamento que alquila el ciudadano Carlos Guido Pérez en zona céntrica de Resistencia. Ese departamento, conforme las averiguaciones que hicimos, se ocupaba, estaba deshabitado, se ocupaba únicamente de esta persona con su hija. ¿Hola? Sí, ahí lo escuchamos bien. ¿Ahí lo escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, ese departamento allanado era utilizado por el detenido para un vínculo familiar con su hija que reside acá en Resistencia, una menor de edad. No habitaba a persona alguna, sino únicamente los fines de semana para el vínculo de la visita a su hija. Ok. Bien, ¿y el otro departamento, el de la expareja donde vive con su mamá, la niña? El otro es un domicilio donde reside la mamá de la niña, obviamente con la niña. Se secuestraron en el lugar nueve celulares que obviamente están a disposición de la Justicia Federal para su pericia, para su informe técnico. Esas son las dos participaciones que tuvo la policía del Chaco colaborando con la justicia correntina por el vínculo que tiene el detenido con una ciudadana que reside en Resistencia. Ahora, vio que durante estas últimas horas la investigación fue dando un giro cada vez más tendiente a hablar del tema de la trata, de una problemática que lleva muchos años, lamentablemente, y que involucra normalmente a los menores, muchos casos de menores desaparecidos que aún hoy no sabemos nada de ellos durante muchas décadas. ¿Usted ve la problemática de la trata allí en la zona? Bueno, específicamente en lo que es nuestra provincia del Chaco, no tenemos casos de trata de personas. Sí trabajo en negro, obviamente por ahí de peones rurales y demás cuestiones vinculadas con la explotación laboral. No así con el secuestro o el rapto de niños, con estos fines. No tenemos antecedentes acá en la provincia. Bien. Y con respecto, me quedé pensando en el hallazgo de estos nueve celulares, que es, con respecto a este hallazgo que obviamente se secuestraron, ¿dio alguna explicación la mamá de la hija de Pérez? Digamos, ¿son de ella? ¿son de Carlos Pérez? Bueno, según el relato de la propietaria del lugar, pertenecen a familiares que residen junto a ella en la misma vivienda. Ah, ¿y cuántas personas viven? ¿Pudieron contratarla ustedes? ¿Ustedes? Y más de tres, seguro. Más de tres. No tengo el número preciso. Pero había nueve celulares. Digo, porque a ver, lo normal, lo habitual, vamos a suponer una familia de cuatro personas. Bueno, un celular cada uno. Es muy normal hoy día que todo el mundo tenga un celular. Ahora, si viven tres personas y hay nueve celulares, la pregunta es, ¿por qué hay nueve celulares? Claro, obviamente, en materia de investigación de la Justicia Federal, seguramente del peritaje de los mismos se podrá dilucidar próximamente. A ver, Fernando, aguárdenos un segundito, por favor. ¿Qué pasa, Carola? ¿Están saliendo? Chico.